La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Pucha mamarracha, le dijeron los ratones Pucha llena de botones, gabonada con lachas La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Tengo piel alta, porque no tiene las dos patitas de atrás La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Pucha mamarracha, le dijeron los ratones Pucha llena de botones, gabonada con lachas Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Y la bomba está de atrás